El toque de queda en 15 provincias del país durante cinco días ante violentas protestas. En medio del estado de emergencia, el gobierno decretó inmovilización social obligatoria, más conocida como toque de queda durante cinco días en provincias de ocho regiones del país, ante las violentas protestas y enfrentamientos. Esto pese a que algunos integrantes del Ejecutivo habían descartado esta posibilidad. El toque de queda implica que las personas no podrán salir de sus casas durante la vigencia de la medida y podrían ser detenidas por los militares o policías si no tienen una justificación. De acuerdo con la norma, se establece el toque de queda en las provincias de Arequipa, Quirú, La Libertad, Ica, Pisco, Andahuaylas, Lucheros, en Cusco, la Convención también en Cusco, Chumivilcas, en Cusco, Espinar de Cusco, Caravalle, Puno, San Román, Distrito de Juliaca también en Puno, Taicaja en Huancavelica, Hangares, Huancavelica también y Cangallo de Ayacucho. Los horarios en los que se aplica el toque de queda serán de seis a cuatro, seis de la tarde a cuatro de la mañana, de siete de la noche a cuatro de la mañana y de ocho de la noche a cuatro de la mañana en las provincias mencionadas. Esta medida se da en medio de las violentas protestas que se registraron en el país tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como mandataria.